Laura López del Ministerio de Salud de la Provincia. Bueno, ¿cómo es la evolución de los casos de dengue en la provincia de Córdoba? ¿Cuáles son los últimos datos? Bueno, los últimos datos de la última sala de situación nos indican que estamos con 54 casos totales en la provincia, de los cuales 23 son de personas que no tienen antecedentes de viajes, de decir que son autóctonos. Estamos trabajando fuertemente con los municipios implicados donde se ha detectado la circulación viral y estamos alertando a la población para incentivar a la consulta temprana ante síntomas que pueden ser inestresíficos, como si el dolor de cabeza o el dolor detrás de los ojos, dolor muscular, puede haber un ser currido en el cuerpo. Entonces, es necesario y es fundamental que hace esta consulta temprana, en primer lugar, para la atención oportuna del paciente y en segundo lugar, para que nuestras brigadas puedan actuar inmediatamente ante estos casos compatibles. Dice usted, los casos autóctonos, ¿por qué se pueden dar? El origen, claro, el origen de estos casos autóctonos en nuestra provincia siempre son por un blanquero que puedan, que ha venido del exterior o que ha venido de provincias donde hay circulación, que nosotros conocemos ya que había esta circulación en misiones y en Cava, y que traen el virus en ese momento fundamental o especial de transmisión, que es la vibremia del paciente, a partir del cual un mosquito lo pica y lo transmite a otras personas. Es decir, que son tan graves los autóctonos como los importados, los casos. Sí, específicamente es importante detectar los importados, debido a que es a partir de eso, o sea, el ingreso, o se realiza el ingreso de estas personas que, bueno, que han contrario a la enfermedad localmente. ¿Es recomendable que los que viajen a las zonas endémicas notifiquen que han viajado de esas zonas y que se hagan los estudios? Sí, siempre es recomendable, sí, siempre es recomendable que ante estos síntomas concurran inmediatamente al médico para que el médico pueda poder identificar esta enfermedad y a partir de ahí todas las acciones de emergencia. Le consulto por un caso específico, ¿está confirmado un caso en Colonia Carroja? Nosotros tenemos un caso de viajero de las semanas anteriores de un paciente de Colonia Carroja. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Salud. Salud.